Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer Shookabum Shookabum Bum Shookabum Bum, bum 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 Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Un amor se siente y que se va Los amores difíciles de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer Dile que hacer Los amores difíciles de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer 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 Dile que hacer